Hoy en Área F vamos a tener en directo el placer de hablar con Juan Carlos Amorós que es uno de los entrenadores españoles que está extendiendo a la marca de España del fútbol femenino por el mundo, en este caso en Estados Unidos y su equipo, Gotham, el Gotham de Maitán López y el Gotham de Ester González está en las semifinales de la Liga de Estados Unidos se enfrenta esos próximos días a Portland, que ha sido el segundo en la clasificación Gotham fue sexto y en playoff, en las semifinales de los playoff se enfrenta para tener un puesto en una final de la Liga estadounidense con dos españolas en el once, Ester y Maitane y con un entrenador español que está dando mucho que hablar en la Liga referente en la Liga de Estados Unidos, así que en nada vamos a conectar con Juan Carlos Amorós y vamos a entrevistarlo con, quién sino, con Aymara Gil que nos acompaña hoy en este Área F especial de 26 de octubre Aymara, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy con el foco en el Spanish Gotham, podemos decirlo así, ¿no? Con Maitane, con Ester ahora y también con Juan Carlos tiene un acento muy español, el Gotham de Nueva Jersey de Nueva York Sí, así lo titulé el otro día en la web de Diario AS, el Spanish Gotham un equipo, la verdad, que no se esperaba que llegase tan alto la verdad que en Estados Unidos hay equipos muy fuertes en esa Liga y está haciendo muy buena campaña con Ester de protagonista marcando goles Maitane siendo totalmente indiscutible en el once y un Juan Carlos Amorós que prácticamente su carrera la ha hecho fuera de España y con muchos éxitos La verdad es que es un entrenador muy de éxitos fuera estuvo en el Real Betis un par de años, de 2020 a 2022 justo después del COVID, si no me corriges Aymara y en el Betis, lo hablábamos antes fuera de micros no tuvo el gran éxito en el Betis sí lo tuvo en el Tottenham y lo está teniendo ahora en Estados Unidos es un entrenador que fuera de nuestras fronteras tiene mucho éxito y bastante reputado Sí, fuera de España la verdad es que es un entrenador que es muy conocido sobre todo por el trabajo que hizo en el Tottenham donde llega un equipo que era de media tabla tirando para abajo y lo llevó a pelear con los grandes no llegó a ganar títulos pero sí a estar ahí a meterlo en la zona de arriba y un entrenador que a mí personalmente creo que lo está haciendo muy bien y me gusta bastante lo que está haciendo allí porque es una liga muy difícil de llevar y en la que lo táctico igual en Estados Unidos no es lo más importante y adaptarse a ese tipo de juego y a ese tipo de jugadoras que igual no han trabajado tanto a lo largo de categorías inferiores lo táctico también me parece bastante complicado A mí me mola mucho que esté Juan Carlos Amorós llevando el Gotan sobre todo porque se llevó hace meses a Maitane procedente del Atleti y se llevó hace muy poquito, justo después del Mundial a una campeona del mundo del Real Madrid a Ester González es decir que hay mucho de España también en Estados Unidos y Aymara siendo campeona del mundo ahora mismo pues es que queda muy bien a mí me encanta tener ahí un equipo muy español Sí, es verdad que el producto español desde que se ha ganado la Copa del Mundo llama mucho más la atención pasó en su día con el masculino de hecho los equipos que los países que ganan campeonatos del mundo aunque no sean campeón así que sus jugadoras suelen tener muchas más ofertas por estar en ese país y la verdad es que a mí me hace mucha ilusión que estén allí que puedan ganar un anillo que nunca ha ganado ninguna española sobre todo y que al final ves vídeos de Maitane en TikTok y te echas unas risas con todas las neoyorquinas hablando ya en español porque entre Ester y Maitane están conolizando aquello y al final van a hablar todos en español allí Los españoles y las españolas otra cosa no pero dar que hablar y hacernos notar en el extranjero somos un rato la verdad que sí ahora veremos el vídeo lo vamos a ver con Amoros con Juan Carlos que creo que ya nos está viendo en Área F recibimos hoy a Juan Carlos Amoros Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal Guillermo? Muy bien Lo primero gracias por hacernos un huequito sé que son días importantes para todo el equipo de Gotham ahí en Nueva York y en Nueva Jersey te pregunto ¿cómo estás viendo el éxito? porque en España estamos hablando mucho del Spanish Gotham que dice Aymar a las páginas del diario AS y de cómo tres españoles Juan Carlos, Maitane y Ester están haciendo historia en una liga referente a nivel mundial Bueno somos cinco también ¿no? está Jesús Botello que como digamos mi mano derecha aquí en el aspecto táctico y de preparación de partidos y también Adrián Benítez que son dos compañeros de nuestra época en el Betis que se unieron a esta aventura y la verdad pues que lo estamos viviendo con mucha ilusión y con ganas de más ¿no? al final evidentemente estamos construyendo algo bonito algo que además era prácticamente impensable después de cómo estaban las cosas el año pasado pero ya sabes cómo es esto del fútbol no hay tiempo para respirar el otro día conseguimos esa fantástica victoria en North Carolina y y ya preparando preparando las semifinales contra un rival muy difícil ¿no? como es como es Portland Thorns ¿no? ¿Eres consciente de que estás haciendo historia? Nunca Gotham había llegado a las semifinales de la liga de Estados Unidos ¿tú crees que estás haciendo historia? ¿Eres consciente de verdad de todo lo que estás haciendo ¿o no? Sí como te digo bueno estamos consiguiendo cosas de verdad especiales ¿no? Tanto los propietarios las jugadoras la afición están volcadísimas con con nosotros pero que al final somos muy ambiciosos ¿no? Creo que la historia de verdad al final es para el que van y cuando cuando tienes esta oportunidad como te centres mucho en pensar en lo que has hecho no vas a poder conseguir lo siguiente ¿no? Yo creo que ya cuando termine la temporada respiraremos y nos pararemos un segundo sí que es cierto que evidentemente también disfrutamos mucho el momento no ya solo este pase sino todos los momentos que hemos vivido desde la pretemporada ¿no? los que la gente ve y los que la gente no nosotros siempre decimos que en los partidos es cuando abrimos un poco esa ventana para que la gente nos vea desde fuera pero aquí todos los días acabamos de terminar de entrenar el ambiente es fantástico la gente está involucradísima en el día a día y la verdad que está siendo un año muy bonito como ya te he dicho estamos intentando construir también algo algo especial no solo para este año sino para para el largo plazo ¿no? Son las 7 y 10 de la tarde en Madrid en España es donde hacemos este programa en directo en el diario asenas.com tenéis el chat de youtube del diario as para escribir lo que queráis sobre juan carlos y se lo leemos en directo es la 1 de la tarde si no me corrige juan carlos en las instalaciones del gotam donde está ahora amoros hablando con nosotros dice juan carlos que son muy ambiciosos y ambiciosas tenemos una prueba digamos un fast checking rápido en la web del diario as una entrevista de marta griñán el 8 de noviembre que creo que lo podemos ver en pantalla amoros dice nuestra ambición es que gotam sea un referente mundial aymara lo están consiguiendo no sin duda lo están consiguiendo además en muy poco tiempo porque si no me equivoco esa entrevista fue justo cuando acababa de firmar con gotam quiere decir que hace un añito nada más que que juan carlos está allí en nueva york trabajando allí y supongo que nada más llegar no te dirían que el objetivo es ese o si te dijeron el objetivo es llegar a ganar la liga o llegar a estar ahí arriba bueno el club lo que quiere es hacer eso a largo plazo creo que desde el principio lo que lo que ha sido diferencial para mí en este proyecto es la confianza y la visión de que sabían que no estaban en una posición evidentemente buena y esa confianza de yo por ejemplo firmé para tres años que es algo que no sucede mucho en el fútbol femenino y además como os he comentado yo no vine solo vine con Jesús con Adrián con dos entrenadores también de de mi etapa en el Tottenham con Sean Harris y a Cas Lacani y al final esa confianza me hacía sentir que podíamos construir algo bonito a largo plazo cierto es que con el trabajo del día a día los resultados poco a poco las jugadoras creyendo y con este creo que un poco diferente forma de trabajar que tenemos pues al final ha ido dando resultados dando resultados compitiendo desarrollando mucho las jugadoras también creo que somos el equipo que más ha utilizado más jugadoras dentro de lo que es la temporada con mayor media de minutos y al final todo eso lo que ha hecho es que esté la gente la gente muy metida y que estemos consiguiendo a lo mejor estos objetivos antes de lo que esperaba el club pero para nosotros desde el principio la ambición era ganar ese primer partido que jugamos en Los Ángeles lo conseguimos y a partir de ahí el y seguir creciendo ¿no? Aymara ¿Cómo ves el nivel de la liga estadounidense para quien no la sigue mucho ¿a qué nivel está en comparación con igual la española la inglesa las grandes ligas europeas sobre todo? Hombre para mí sinceramente habiendo estado en las tres en estos últimos años sin lugar a dudas para mí esta es la mejor liga del mundo evidentemente es difícil de seguir ¿no? Yo siempre estoy con mis compañeros en los dos países de amigos familia por el tema de las horas pero a nivel competitivo es brutal ¿no? Todos los equipos son de un nivel altísimo podemos ver como el equipo que ha quedado último penúltimo tienen jugadoras de talla internacional de un nivel altísimo ¿no? Como de Viña como las internacionales que juegan en Chicago al final aquí en cada partido no hay un partido fácil todos los partidos son extremadamente competitivos creo que la diferencia entre el primero y el último en la liga ha sido de 12 puntos o 15 una auténtica barbaridad para una liga de 12 equipos y creo que son 22 partidos ¿no? Al final eso lo que hace es que sea extremadamente exigente y donde los detalles marcan la diferencia ¿no? Pero para mí esa igualdad que hay y es una igualdad con un nivel yo diría algo altísimo élite todos los jugadores todos los equipos tienen jugadoras top mundial ¿no? No hay ni un equipo que tú puedas ver aquí que digas bueno es que este equipo es más débil no 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 aquí el nivel es elevadísimo de todas y eso hace que para mí sea la la liga desde luego la más competitiva no hay lugar a dudas y luego a nivel entrenador y futbolístico creo que que es la mejor por ese nivel tan alto de todos los equipos ¿no? Creo que eso es el gran factor diferencial de la liga de Estados Unidos ¿no? Totalmente estamos a vueltas con la liga española a ver cómo puede ser más competitiva cada vez Juan Carlos ya lo sabes que siempre debatimos semana a semana viendo un poco la mejora de la profesionalización también de la liga F llama la atención ahí en que Estados Unidos sea muy fuerte ¿no? esa competitividad entre todos los equipos por ejemplo Gotam está en las semifinales quedando sexto en la tabla y puede dar el salto a la final digamos que es una muestra muy clara de la competitividad real que hay en la zona alta y también en la en la zona baja te quiero preguntar por la marca España en Estados Unidos obviamente Maitane llega antes de España ser campeona del mundo en Sidney hace poco pero ha pasado un mundo y han pasado un montón de cosas desde ahí ¿cómo se ve a la futboliza española en Estados Unidos? porque si es cierto que Aitana decía hace poco en una entrevista que miraba de reojo a la Premier en el futuro hemos visto casos como el de Ona Valle también como el de Lucia García llegar a la Yales Andri llegar a la Premier y asentarse en grandes equipos pero Maitane y Ester están abriendo otra vez la ventana de Estados Unidos para el fútbol español ¿cómo ves y cómo se ve a la jugadora española desde allí? Bueno evidentemente nosotros lo veíamos yo sigo mucho evidentemente el fútbol español ya no solo la absoluta sino las categorías inferiores el fantástico trabajo que se lleva haciendo durante muchos años y la calidad que hay en el fútbol español que evidentemente ahora siendo campeonar del mundo pues es más evidente pero pero hay un nivel de calidad de las jugadoras extremadamente alto mientras que hay un nivel de profesionalismo de los clubes como medio para mí extremadamente digamos medio bajo comparado con lo que se ve aquí el apoyo que hay a la futbolista es muy muy poco muy lejano de lo que se merecen y aquí la diferencia es que todos los equipos el nivel de profesionalismo es total y absoluto incluso más elevado yo diría incluso que algunos equipos masculinos a lo mejor no de la liga absoluta pero sí de segunda división a ese nivel aquí no hay hueco para el fallo es tan competitivo que todo el mundo aprieta hay equipos que son puramente femeninos que llevan 25.000 personas al campo todos los días secciones femeninas que llevan 20 y pico mil personas al campo todos los días se están construyendo estadios creo que es el primer estadio exclusivo no el de Kansas para un equipo femenino nosotros los estadios donde se juega el nivel de viajes todo yo siempre hablaba con Esther y con Maitana antes de venir que aquí todos los partidos son un partido de champions de máximo nivel y cuando incluso incluso ellas están sorprendidas de la experiencia que están viviendo y creo que eso al final pues está creando una marca España especial aquí para darnos a conocer al mundo sobre todo ellas y también entiendo que en el futuro pues vendrán más jugadoras españolas porque para mí son de las mejores del mundo o sea que Estados Unidos es un núcle un nicho de mercado para que la jugadora española llegue a Estados Unidos para romperle para ser digamos importante allí en la liga Sí, totalmente al final el perfil de la jugadora española sí es cierto que a lo mejor en el aspecto físico aquí es brutal pero también eso depende mucho de cómo se consigan manejar los partidos nosotros tenemos un estilo muy marcado aquí Jesús hace un gran trabajo apoyándome en todo el aspecto técnico-táctico entonces intentamos llevar los partidos a situaciones de menos transiciones situaciones donde nosotros podamos explotar más nuestras armas pero la jugadora española se puede adaptar perfectamente aquí al nivel de juego y ser diferencial yo con esta experiencia ya internacional también incluso en el fútbol masculino en desarrollo en canteras importantes al final lo que nos hace diferentes a las jugadoras españolas es ese entendimiento del juego la gente entiende que es solo la técnica pero la jugadora española está extremadamente desarrollada en lo táctico también entonces esa visión y ese entendimiento del juego aquí en Estados Unidos les puede dar una digamos superioridad y además pueden conseguir una formación que a ellas las pueden completar mucho más como jugadoras estoy seguro que tanto Esther como Maitane dentro de muchos años cuando terminen de jugar aquí serán mejores jugadoras igual que ha pasado se ve con Ona que es una jugadora evidentemente mejor que cuando se fue al Manchester United pasará con Lucía García ahora que está contando con más minutos las jugadoras que salen fuera yo creo que mejorarán porque estarán expuestas a diferentes estímulos que las harán crecer bueno por suerte es un poco el caso de ver a Boquete de antaño por suerte ahora España tiene digamos una base más alta que deja digamos huella para quedarse aquí o deja cabida para que la jugadora siga progresando aquí pero Aymara está claro que cuando la jugadora sale al mercado internacional vuelve y vuelve mucho mejor aunque Aymara tal y como lo cuenta Juan Carlos es para irse allí es para irse sin pensarlo a la liga estadounidense yo si me ficha me voy para allá no sé si igual de pelota le sirvo o de mascota igual no al final dime 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 no que al final es interesante para las jugadoras salir aquí este mercado además creo que tiene también muchas cosas diferenciales creo que aquí las jugadoras también en lo personal en su imagen de marca es un mercado completamente diferente aquí el fútbol femenino es tan sino más importante que el masculino el seguimiento que había aquí porque yo evidentemente había seguido a la selección de Estados Unidos pero no estando en el país del mundial incluso si no ganaron fue absolutamente brutal yo no me imaginaba que iba a haber un seguimiento tan 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 importante y al final las jugadoras también en su imagen de marca y en cosas que para también son para ellas importantes pues pueden crecer pueden crecer mucho Aymara Hablaba del plano táctico de cómo la jugadora española entiende el fútbol diferente a a la jugadora de Estados Unidos que igual es más físico para quien no sigue mucho el fútbol de Estados Unidos porque es verdad que los horarios tampoco nos ayudan a poder seguirlo ¿cómo se trabaja el plano táctico? es decir usted seguramente sí lo trabajará porque viene de un fútbol europeo pero el resto de equipos ¿tienen ese trabajo táctico o es más físico correr transiciones y a ver quién aguanta más? Bueno a ver aquí los equipos también están muy trabajados tácticamente ahora sí que es de que a lo mejor nosotros pues le damos una vuelta más donde por nuestra forma de trabajar entendemos que todos los días es importante él centrarnos en nosotros Jesús y yo hacemos mucho hincapié en el tema del estilo de cómo queremos ser nosotras y de eso le da una estabilidad también mental y de confianza a la jugadora de que entiende muy bien cuáles son sus roles y sus responsabilidades pero el nivel táctico también aquí de la liga es muy muy alto los equipos te plantean los partidos de muy muy diferentes maneras ¿no? por ejemplo ahora venimos de jugar con North Carolina que es un auténtico espectáculo en posesión de balón nos invito por ejemplo a estudiar ese equipo y hay equipos a lo mejor que sí que juegan un juego más de transición directa como Washington Spirit que por ejemplo no se han llegado a clasificar al playoff pero tienen a jugadoras de prácticamente la mitad del equipo están en la selección nacional de Estados Unidos con jugadoras como Trinity Rodman Ashley Sánchez Ashley Hatch Sullivan estamos hablando de jugadoras top mundial entonces al final estas jugadoras también son muy buenas en el aspecto táctico pero sí que es cierto que sobre todo es un fútbol mucho más físico que el nuestro entonces nosotros lo que estamos intentando es darle la vuelta y conseguir pues desde la táctica que haya un entendimiento claro del juego e intentar llevar los partidos pues a nuestro terreno para dominar todos los momentos que se dan Juan Carlos déjame que te haga dos preguntas tipo test sé que es un poco digamos fuera de lo táctico o fuera de lo futbolístico pero para que la gente que sigue la Liga F sobre todo siga la selección femenina española se pueda hacer una idea primera pregunta el Barça cómo competiría en la Liga Estadounidense dónde ves el nivel del Barça en la Liga de Estados Unidos estaría arriba estaría abajo pelearía por el título tú cómo lo ves yo creo que pelearía por el título seguro pero no creo que dominase al nivel que domina o sea vamos perdería partidos ganaría partidos habría muchos retos para ellas y les forzaría a ser mejores en el en el día a día eso es eso es seguro 100% no ganarían o no eso no te lo puedo decir pero esa haría la pelea por el título yo creo que pelearían por el título pero no sé si no arrasando no arrasando estos últimos años ha sido una barbaridad pero sí que también hemos visto como alguna vez en Europa pues también han sufrido contra los equipos top yo creo que los equipos de aquí prácticamente todos podrían competir en las mejores ligas por estar arriba es muy difícil también el valorar porque no hay una competición global y es difícil pero hombre ya solo viendo el nivel de todas las jugadoras que compiten aquí y allí estaría bastante igual y te hago la inversa has hablado antes de que cada partido en Estados Unidos es un partido de Champions este Gotham este Spanish Gotham en la Champions Europea ¿qué haría? ¿cuál sería el objetivo que Juan Carlos Amoros le diría a sus futbolistas en la Champions? pues competir cada partido ¿no? y y pedir fase a fase porque es una competición muy dura lo hemos visto este año ¿no? con equipos como el Arsenal o el Wolfsburg que eran semifinalistas el año pasado y este año no han clasificado ni a la fase de grupos o sea que habría que estar muy atentos pero pero seguro que competiríamos que haríamos yo creo que un buen papel porque este grupo de jugadoras de equipo técnico es creo también especial porque muchas veces es no solo la habilidad que tiene sino el trabajo y como la gente encaja la una con la otra ¿no? y en este aspecto creo que que aquí en el Gotham hemos conseguido ese ese plus ¿no? que te da la estabilidad de confiar en tu trabajo y de conseguir el día a día ir superándote ¿no? y te hago la tercera tipo test bueno rápida una pregunta rápida no sé tu futuro entiendo que está tu futuro próximo en Gotham y en Estados Unidos ¿lo de España lo tienes en la cabeza? ¿lo has abandonado? ¿te gustaría? ¿te gustaría mucho? ¿te encantaría? ¿España como ¿dónde está en tu cabeza? ¿o si está? ¿pero te refieres a España a selección? En general a entrenar en el fútbol español Hombre para mí yo evidentemente soy español y al final tengo allí mi familia mis amigos pero en el mundo del fútbol al final hay que ir paso a paso cierto es que he cambiado bastante de equipo en estos últimos años y ¿no? desde el Tottenham fui al Betis una etapa muy bonita pero también de mucha exigencia de Houston de Houston a Nueva York entonces ahora mismo la verdad que estoy contento ha sido un año muy bueno podemos crecer también tengo un niño muy pequeño que le he cambiado de ciudad muchas situaciones entonces un poquito de estabilidad no está mal pero al final los entrenadores los profesionales del fútbol siempre siempre tenemos que estar atentos a qué sucede ahora mismo muy contento y lo que sí que de verdad deseo es que la liga española siga creciendo que las jugadoras y no solo las jugadoras sino todo lo que le rodea entrenadores servicios médicos de logística alrededor de los clubes se les dé una oportunidad de crecer también que a vosotros los periodistas podéis seguir creciendo con el con el fútbol femenino y que se mejore un poco y dejemos y seamos noticia por lo que por lo que somos ahora mismo España que es por ser campeona del mundo en todas las categorías y no por por otras situaciones que a lo mejor no nos están haciendo a ningún favor pero que bueno al final a lo mejor están sirviendo para que de verdad una vez por todas se produzca el cambio que tanto se necesita ¿no? Firmamos debajo Aymara para cerrar lo que quieras Pues yo le quería preguntar por cómo se vivió la eliminación de Estados Unidos en el Mundial porque sí que fue un duro golpe nunca había caído tan pronto además en un Mundial y si cree que esa eliminación es una prueba de que la profesionalización en Europa y en otros países está igualando muchísimo el fútbol femenino cuando antes la superioridad de Estados Unidos era increíble estaba dos escalones por encima del resto o fácil Sí, bueno fue muy dura fue muy dura porque al final en Estados Unidos ellos cuando van a una competición no van a ver qué pasa van a ganar entonces cuando no lo consiguen pues evidentemente se tambalean muchos pilares ¿no? de su fútbol nosotros teníamos tres jugadoras en la selección ha sido dura la eliminación evidentemente porque su ambición era conseguir ser campeón del mundo algunas lo habían lo habían sido incluso en dos ocasiones consecutivas en los Mundiales anteriores ¿no? como Kelly O'Hara o otras jugadoras que tenemos en el equipo que habían sido campeón del mundo que no fueron como Ali Long o como Dali Krieger que no estuvieron en esta convocatoria entonces evidentemente pues fue un palo duro pero al final parte del fútbol hay que seguir creciendo y ya no es solo la profesionalización en otros países que evidentemente ha ayudado mucho sino el nivel en general ¿no? de tantas selecciones podríamos ver también selecciones como Jamaica ¿no? que ahora son noticias donde nuestro compañero a Clacani también es parte importante del cuerpo técnico haciendo un trabajazo en Colombia ¿no? a lo mejor países que tampoco es tan profesional el fútbol pero sí que que demuestra ese nivel de mejora global ¿no? que ha sufrido el fútbol femenino a nivel mundial y que yo creo que ya es imparable pues con Juan Carlos Amoros hemos hablado un ratito en Área F nos ha hecho un hueco en su agenda de Nueva York justo después de entrenar con Gotham que juega las semifinales de la liga estadounidense la mejor liga del mundo frente a Portland es un reto importante es un reto fuerte está en el otro lado del cuadro San Diego y Reyn que juegan la otra semifinal como sextos pues estamos ahí con toda España con ese Spanish Gotham que dice Aymar y lo cuenta Aymar en el diario ASS así que Juan Carlos gracias por estar con nosotros un ratito a hacernos un hueco y mucha suerte te seguiremos el partido es a la una de la mañana si no me equivoco en España pero estaremos ahí además Aymar hay todo el equipo del ASS para seguirte y ver si ese Gotham de Juan Carlos de Botello de Maitane y de Ester pues hace historia se mete en la final y por qué no sueña con ganar en Estados Unidos Bueno pues muchas gracias ahí ese apoyo siempre es un plus para nosotros el representar a todo el fútbol femenino español en esta competición y por esfuerzo y trabajo no va a ser y estoy seguro de que el que vea el partido espero que disfrute y disfrute nuestro fútbol y una victoria Suerte y éxito Juan Carlos gracias Muchas gracias Gracias